Hola amigos y amigas, les presento los resultados de la Lotería de Cundinamarca y Tolima de lunes 29 de julio de 2024. Lotería de Cundinamarca. Lunes 29 de julio de 2024. Número ganador 89-75. Serie 0-34. Sorteo 47-09. Premio mayor 6 mil millones. Lotería del Tolima. Lunes 29 de julio de 2024. Número ganador 52-03. Serie 157. Sorteo 40-76. Premio mayor 3 mil millones.